Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos acá con ustedes. Yo soy el Padre Tadeo Velázquez Centeno. Durante esta primera semana del tiempo de cuaresma, cada día voy a darles una reflexión que nos va a ayudar a prepararnos a esta próxima Semana Santa. Es importante que en ese tiempo de cuaresma, veramente nos dispongamos, dispongamos nuestra alma, nuestro corazón, para celebrar dignamente esta próxima Semana Santa. Y bueno, durante esta primera semana del tiempo de cuaresma, voy a tocar el tema de las tentaciones. Y quisiera comenzar leyendo un pasaje que vamos a escuchar este domingo, sobre las tentaciones que el demonio le puso a nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Por eso, mi primera reflexión en este lunes es hablar sobre el demonio y sus tentaciones. Y ojalá nos ayude. Y estos días voy a hacer mis reflexiones a partir de lo que nos ha dicho el Papa Francisco sobre el diablo. Él nos ha hablado en varias catequesis, en varias homilías, y hay una homilía muy bonita del Papa Francisco que nos va a iluminar en este día. Dice el Papa Francisco. Antes de todo, el diablo es un seductor y nos gusta ser seducidos. A nosotros, como seres humanos, nos gusta que nos seduzca el demonio. Así dice el Papa Francisco. Entonces, lo primero que tenemos que aprender el día de hoy, que el demonio es un gran seductor. Y luego me llama mucho la atención lo que dice el Papa. Dice, el demonio sabe cómo acercarse. Sabe qué palabras decirnos. Despierta nuestra curiosidad. Porque nosotros como seres humanos somos curiosos. Y nuestra vanidad por a ver qué es lo que nos dice el demonio. De hecho, pone el Papa Francisco en esta homilía, dice, veamos lo que le sucedió a Eva. También nos puede suceder a nosotros. Dice el Papa Francisco. El demonio nos presenta las tentaciones como un regalo. Como si algo fuera muy bonito. La envoltura es muy bonita lo que nos presenta el demonio. Pero no sabemos todo lo que trae por dentro. Y así son las tentaciones. Por fuera, las tentaciones que nos pone el demonio son muy bonitas. Pero no sabemos lo que va a provocar en nosotros. Y dice el Papa Francisco en esta homilía. Que muchas veces le preguntan a él. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer ante las seducciones? Ante esas tentaciones que nos pone el demonio. Sabemos que Nuestro Jesucristo lo venció al demonio. Contestándole con la palabra de Dios. Y eso también tenemos que hacer nosotros. Nunca tenemos que dialogar con el demonio. Sino contestarle con la palabra de Dios. Pero dice el Papa Francisco. Siempre debemos de estar atentos con el demonio. ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, no lo dice Nuestro Jesucristo. Dice, Jesús nos dice. Hay que estar vigilantes y rezar. Esas son las dos propuestas. Primeras, para ante las tentaciones que nos pone el demonio. Estar vigilantes y hacer oración. De hecho, cada vez que también rezamos al Padre Nuestro. Le pedimos a Nuestro Jesucristo. Que no nos deje caer en la tentación. Por eso es muy importante la oración. Y la vigilancia ante las tentaciones que nos pone el demonio. Y una recomendación que nos da el Papa Francisco es nunca dialogar con el demonio. Porque el demonio nos va a hacer que caigamos ante las tentaciones que él nos pone. Y esto es verdad lo que dice el Papa Francisco. Que nunca hay que dialogar con el demonio. Porque recordemos que el demonio no es un personaje que tiene cuernos de color rojo. Tiene cola y su tridente. No, el demonio es un ángel. Y por ser un ángel es alguien más inteligente que nosotros. Y si nos ponemos a dialogar con el demonio, vamos a caer en sus tentaciones. Por eso bien dice el Papa Francisco. Nunca hay que dialogar con el demonio. Por lo tanto, ante esto que les acabo de decir. ¿Qué tenemos que hacer en este día que hemos reflexionado sobre las tentaciones que nos pone el demonio? Bueno, nunca hay que dialogar con él. Sino la invitación es dialogar con Dios. Ojalá sea nuestro propósito al día de hoy que sea dialogar con Dios. Aunque sea un minuto, dos minutos, cinco minutos. Los que tienen alguna experiencia más fuerte con Dios. Estar vigilantes, hacer oración y siempre en comunicación con Dios. Bueno, pues ojalá nos ayude este primer día que les ha hablado de las tentaciones que nos ofrece y que nos pone el demonio. Más bien hay que cumplir la voluntad de Dios. Pues muchas gracias y nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!